¿Qué es el encuentro? Fortalecer el desarrollo de los alimentos en la Argentina, exponerlos al mundo, o sea, trabajar sobre lo que es el concepto agregado de valor, trabajar sobre el desarrollo regional y fortalecer también el trabajo de cada una de las personas que forman parte de lo que es el mundo de los alimentos. Y para eso necesitamos una articulación permanente con el sector privado. Hoy lo que hemos visto es una gran confianza, una gran expectativa sobre lo que puede ser la producción en la Argentina y yo me llevo la imagen de que hay muchas ganas de invertir si podemos llevar adelante todas las propuestas que nosotros tenemos. Era muy importante este diálogo, un diálogo abierto, una mesa de trabajo en la que hemos compartido reflexiones con alto grado de coincidencias y además con un énfasis puesto desde el gobierno que compartimos nosotros claramente en la gestión. Y creemos que ponerle acento en la gestión es central para tener resultados lo más rápido posible. En la cámara nuestra particular, nosotros desde el chacinado, desde la producción de carnes porcinas, somos conscientes que tenemos que reemplazar en el consumo local y en la incipiente exportación a la menor carne vacuna que va a haber porque se va a exportar. En un mundo globalizado cada país debe ofrecer lo que mejor sabe hacer y nosotros tenemos la obligación moral, social y humanitaria de producir alimentos y para eso nos tenemos que combinar públicos y privados para hacerlo.